Música Muy buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes Hoy hablaremos de los 10 personajes mas poderosos dentro de Marvel Comics Pues con tantos personajes y con tantos años de historia Seguramente que hay personajes demasiado poderosos que seguramente no conocen Y no, no estamos hablando de Hulk o Power Man Sino de seres mucho más allá de su imaginación Así que sin nada más que decir, pues vamos a comenzar Número 10 En el puesto número 10 tenemos a Galactus, el devorador de mundos Aquel que originalmente se llamaba Galán y que después del Big Bang Este cambiaría su nombre a Galactus Pues estaba hambriento y necesitaba alimentarse de planetas Planetas que lo dotan de una energía cósmica Como ya podrán imaginarse, esa energía es bastante, bastante poderosa Incluso puede ayudarlo a conseguir heraldos Heraldos que reciben un poco de esta energía Tal es el caso del Silver Surfer Galactus es temido en todo el universo de Marvel Pues que llegue a tu planeta significa la extinción del mismo Pues este intentará devorarlo Aunque en años más recientes este pasó de devorador de mundos a creador de vida Aún con esa energía cósmica, aún con ese gran cerebro que tiene Pero ahora en vez de comerse de los mundos, este puede crearlos Este se ha vuelto tan poderoso que puede crear vida Este es Galactus, el dador de vida Número 9 Mikaboshi con su sola presencia muestra ser bastante poderoso al grado de Galactus Mikaboshi pertenecía a la orden de los dioses japoneses Es decir, este tenía todas sus habilidades Todas estas deidades tienen gran velocidad, gran fuerza, gran durabilidad, agilidad Y un factor regenerativo muy acelerado Muchísimo mejor que el de Wolverine por muchas décadas Pero lo que lo hace realmente especial es que Mikaboshi podía potenciar la energía oscura japonesa Que es especialmente favorable contra los dioses griegos Y entre sus hazañas ha demostrado que este es mucho más poderoso que Zeus E incluso que Odín Además de que este es prácticamente inmortal Incluso sus proyecciones de energía son realmente temidas por el universo Pues una de estas podría terminar con toda la vida de un mundo en instantes Este más que ser un ser físico Es conocido como una fuerza natural del universo Pues al inicio de los tiempos Esta era la parte oscura de la tierra Este incluso llegó a dominar el reino de los dioses japoneses Además de ser considerado hoy en día La deidad del caos La deidad de la oscuridad Este es Mikaboshi Número 8 Probablemente hayas escuchado de este personaje Si te gusta Juggernaut Estamos hablando de Sightorak Este personaje, un demonio tan oscuro Y tan viejo como el mismo universo Encargado de proteger la dimensión del cosmos Una dimensión donde el tiempo nunca pasa Este normalmente vive en su dimensión Pero siempre está en busca de nuevos avatars Entre ellos, el de más poderoso probablemente haya sido Juggernaut Quien al brindarle un poco de su poder Este se volvió casi invencible Ante los ojos del universo Marvel Este al contrario de los fotos anteriores No se regocija tanto de lanzar buena cantidad de energía Sino que este es mejor creando vida Este es un creador nato Incluso ha creado grandes castillos en China Simplemente por el puro antojo Además de crear a toda una raza de elfos Solamente para que lo adoraran Sightorak se la pasa sentado en su trono Esperando a que algo bueno pase Está demostrado que puede enfrentarse a Doctor Strange Sin ningún problema Y que puede dotar a cualquier persona de un gran poder Simplemente hay que conseguir la gema de Sightorak Para conseguir la llave de este gran y poderoso Demonio del pasado Número 7 La Fuerza Fénix no puede faltar en ningún top De grandes personajes de Marvel Y este no será la excepción Pues la Fuerza Fénix es uno de los seres más poderosos Dentro del universo Marvel Una fuerza tan poderosa y tan antigua Que cualquiera se vería intimidado Cuando llegue el momento de escoger a un nuevo avatar Que normalmente es un X-Men Y normalmente es Jean Grey un Skrull o Cyclops Pues lo que busca esta fuerza es un avatar tan poderoso Que la pueda dotar de un nuevo poder Por ejemplo en el caso de Jean Grey Está la dota de Telekinesis En el caso de Cyclops Este puede utilizarla para potenciar los rayos de sus ojos Aunque normalmente esta es tan poderosa Para lanzar energía Como la energía de un Sol completo De un solo golpe Además de que esta puede controlar la energía Puede absorberla y transformarla De fuerzas similares como la del Sol Sin ningún problema y sin mucho esfuerzo Esta también puede transformarse en grandes construcciones Para viajar a través del espacio junto a su avatar Aunque como ya lo mencionamos Lo que más busca esta fuerza Fénix Es un gran avatar que pueda dotarla De grandes habilidades Para volverse mucho más poderosa Número 6 En el puesto número 6 tenemos a Kronos Probablemente muchos de ustedes no lo conozcan O probablemente si lo conocen Digan que no merece estar en este puesto Pues Kronos era un científico originalmente Y buscando utilizar el poder del cosmos O la energía de cósmica Este no solamente estalla su planeta Sino que él estalla con él Convirtiéndose en parte del tiempo y espacio Y convirtiéndose en uno de los eternos Del universo Marvel Que claro con el tiempo Este fue avanzando poco a poco en categoría Convirtiéndose en uno de los eternos Y convirtiéndose en uno de los seres más poderosos Incluso convirtiéndose en el más fuerte de todos los eternos Pues este podía acumular energía cósmica Y con eso volverse mucho más poderoso Aunque claro por supuesto Su idea principal era destruir a todo el universo De un solo Pero este fue detenido Y obviamente su poder cósmico se vio muy reducido En historias posteriores vimos que este intentaba destruir el planeta Zakaar Pero este fue detenido y destruido por el monstruo Hulk Por lo que muchos dicen que este no es tan poderoso Aunque recordemos que en sus mejores momentos Este probablemente pudo haber escalado mucho más en esta lista Aunque depende mucho de su poder De cuanta energía cósmica tenga dentro de sí Además de que este es prácticamente inmortal Y puede regresar a la vida cuantas veces se le plazca Número 5 Franklin Richards El hijo de Red Richards y Sue Storm Los cuatro fantásticos Este chico es uno de los pocos mutantes Omega Es decir que su poder es probablemente De lo más peligroso que te puedes encontrar No solamente en la tierra Pues este a su nacimiento Distorsionó no solamente la realidad Sino que metió a toda su familia en unos años 90 En una pequeña dimensión de bolsillo Este chico puede crear dimensiones Ver el futuro, crear y destruir vida a su antojo Y prácticamente siendo un niño Es uno de los personajes más poderosos Ahora en versiones futuras Hemos visto que este incluso ha usado a Galactus como su heraldo Pues tiene la habilidad no solamente de retorcer las realidades Así como lo hace Scarlet Witch Sino que este puede ir mucho más allá Incluso este ha vivido dentro de los sueños de la gente Durante mucho tiempo en sus versiones adultas Además de que hasta el momento Ha demostrado que es prácticamente inmortal Y lo mejor de todo esto Es que su versión de niño de Franklin Richards Aquel que estaba reconstruyendo el universo Junto a su padre después de la Secret Wars Estará de regreso muy pronto Entre los cómics de Fantastic Four Ya que hemos visto algunas páginas Y algunos dibujos que nos han mostrado Marvel Comics Y estos chicos Franklin y Vanessa Storm Estarán de vuelta Veamos que nos puede traer este fabuloso chico Un motante Omega Número 4 En el puesto número 4 Tenemos a la eternidad o The Eternity Esta nace con el universo Con la muerte Con el infinito Esta es la representación exacta del tiempo Esta no tiene una forma real Sino que es todo el universo en sí Aunque en algunas ocasiones La hemos visto en representaciones de sí misma Esta es inmortal Esta es eterna Lo mejor de esta es que tiene una conciencia De todo el universo Ella es el universo entero Incluso sabe de la conciencia De todos los seres vivos Es decir Conoce lo que tú sabes Conoce lo que va a pasar Y conoce hasta el día que llegue tu muerte Aunque esta normalmente no lucha O no tiene batallas Cuando estas llegan Como dijimos Toma la forma de una representación Y ha mostrado una gran resistencia Contra Hulk Galactus E incluso Thanos Con el guanteleta del infinito Aunque esta normalmente No muestra interés en nada Pues lo sabe todo Algunos seres que veremos Un poco más adelante Han puesto en duda La existencia de la eternidad Pues esta Se ha visto muy interesada En estos hombres Aún así Me gustaría hacer mención De su hermana Infinity Que juntos Serían tiempo y espacio Ambos formarían exactamente Todo el multiverso Que vemos hoy en día Número 3 El tribunal viviente Probablemente hayas escuchado de este Es el encargado De cuidar el multiverso De encargarse de que ningún universo Tenga mucho más poder que otro O que dentro de un universo No exista algo Que rompa el equilibrio Que este está buscando eternamente Pues este Ha sido encargado Por una fuerza superior Para cuidarlos en todo momento Para funcionar como juez Con sus tres cabezas Este hace tres juzgados diferentes Y finalmente Puede decidir Si destruye mundos Universos Galaxias O simplemente Manda matar a alguien Para mantener el orden Pues con un poder infinito ¿Quién podría tomar el lugar Del guardián del multiverso? Aunque este no es tan poderoso Chicos Porque déjenme decirles Que el personaje En el siguiente puesto Ha matado No solamente una vez Sino varias Al tribunal viviente En algunas historias Estamos hablando Del puesto Número 2 El Beyonder Con un poder Más allá de lo imaginable Con un poder Que podría compararse A todo el multiverso Combinado varias veces El Beyonder Es capaz de manipular La tierra Manipular la realidad Ser inmortal Incluso Distorsionar a otras entidades Como la muerte El Beyonder Está mucho más allá De lo que podemos comprender Esta es la idea original Que teníamos del Beyonder Hasta que bueno Algunos escritores decidieron Quitarle un poco de poder A Beyonder Aunque aún así Este es capaz de matar Al tribunal viviente A la eternidad Al infinito E incluso A la muerte Aunque bueno Toda la idea Del Beyonder Y que es el único De su raza Queda un poco eliminada Desde Secret Wars Pero aún así La raza de los Beyonders Podría decirse Que son los creadores Del universo Pues estos van más allá Del multiverso Según se tiene la idea Aunque por supuesto Aún no se ha dicho Que tan lejos Podría llegar realmente El Beyonder Pues este simplemente Ha repelido a Galactus Como si fuera una mosca Pero bueno En toda esta lista Hemos visto que muchos Pueden hacer eso Con Galactus Aunque aún así Hay alguien más arriba Del Beyonder Y estamos hablando Del puesto número uno One Above All El uno por encima de todos Estamos hablando De la representación De Dios En el universo Marvel No hay nada Por encima de él Él está por encima de todos Este es incluso El creador del multiverso El creador del tribunal viviente Quien le da sus tareas Creador de todo Lo que conocemos Y lo que no conocemos Ni siquiera un pensamiento Es necesario Para que este Haga lo que quiera Su voluntad Aún no se ha explicado Mucho de este Dentro del universo Marvel Y queda otra incógnita Si este sigue siendo El más grande O Molecule Man Tomó su trono Después de las Secret Wars Pero bueno Como Marvel No se ha dignado Decir si Molecule Man Realmente es One Above All O no Pondremos a Molecule Man Quien absorbió Toda la energía De los Beyonders En el puesto punto cinco Mientras Molecule Man Nos muestra Que puede destruir todo Y crear todo Con un simple pensamiento Mientras tanto El buen One Above All Seguirá siendo El puesto número uno Aunque un dato curioso Es que muchas representaciones De One Above All Son dichas O escritas Para parecerse A Jack Kirby Incluso a Stan Lee O muchas veces Simplemente al escritor Que está a cargo Y que bueno Tenga el gran honor De poder utilizar Un personaje Como lo es One Above All Pero bueno Muchachos Con esto Han conocido A los diez personajes Más poderosos Dentro del universo Marvel Espero que les haya servido De ayuda Y un dato curioso Y un dato curioso Es que muchos De los personajes Que no mencioné Por ejemplo Thanos Con el corazón Del universo Quien fue capaz De destruir A todo el multiverso Y volverlo a reconstruir No están aquí Ya que utilizaron Algunos artilugios Los que están En esta lista Obtienen este poder De forma natural Porque así nacieron Y así tendrán que ser Por el resto De la eternidad Así que chicos Quiero ver sus comentarios En la cajita De comentarios También Que les pareció Este video Si conocían La mayoría de los personajes Y que les parece Esta lista Ahora si Sin nada más Que decirles Recuerdo seguirme En mi página En el Facebook Para ver que Ustedes subiendo Y sobre todo Mi canal secundario Donde estaremos subiendo Una pequeña parodia Del buen Yugi Moto Siendo friendzoneado Por su mejor amiga Entonces no se la pueden perder Les dejo mi canal secundario Abajo en la descripción Y ahora si Esto es todo por ahora Se despide Que les salgan A Salud Altyazı M.K.